Bueno, pues ya me ven aquí rodeado de pelotas y también está Guillermo Orduña, muy buenas. Muy buenas. Hoy la cosa va de pelota. Hoy la cosa va de fútbol, sí. Va de fútbol, claro, no podía ser menos. Claro. Pero, fútbol y ciencia. Fútbol y ciencia, porque en realidad para ser un buen futbolista tienes que saber un montón de ciencia, se ve habitualmente, ¿no? Eso es así. La verdad es que la ciencia nos ayuda mucho a comprender cómo funcionan los efectos que vemos en un campo de fútbol. Lo primero que nos ayudan son las leyes de Newton, que nos hablan del movimiento de los objetos que tienen un tamaño grande, ¿no? Y entonces podemos predecir, si yo le doy un impulso fuerte a un esférico, ¿vale? ¿Cuál va a ser su trayectoria? Si se va a curvar, si va a ir recta, si la gravedad... ¿Cuántos problemas de tiro parabólico se hacen en física en el instituto, eh? Efectivamente, el tiro parabólico, que no solo hay que tener en cuenta la gravedad, que es la que hace que caiga la pelota, sino también el rozamiento del aire, que es la que muchas veces hace que tenga un efecto u otro. Claro. Y para eso es importante la geometría y los materiales con los que están hechos los balones. Los balones generalmente en fútbol son esférico, pero hay en otros deportes donde también es esférico el balón, pero tiene otra geometría u otras cosas, ¿vale? Entonces, estoy buscando mi pelota de golf, que había traído una pelota de golf, pero... Guillermo se ha dejado una pelota de golf. Aquí. Ahí está. Ah, iba a ver si estaba por ahí, que fuera alguien a por ella. Estaba buscando mi pelota de golf. Bueno, en el golf también se utiliza una pelota, pero tiene una superficie completamente diferente a la de un balón de fútbol profesional. Yo he traído aquí uno de broma. Y la superficie es muy diferente, porque aquí es casi lisa, con esta especie de icosaedro perfecto, con distintas formas geométricas, pero en este caso toda la superficie está rodeada de unos pequeños hoyuelos que hacen que cambie la manera en la que se mueve por el aire, ¿vale? La pelota de golf es, por cierto, flexible. Mira, voy a hacerlo aquí a ver si bota un poco. Bota. Vale. Dale, dale, dale otra vez, dale otra vez que se vea bien. Ahí está. Bota. Vale, bota. Bota, el suelo como es pergo, amortigua un poco el bote y por eso no bota tan alto, pero si fuese un suelo de cemento puro botaría muchísimo. Entonces eso quiere decir que tiene cierta flexibilidad, tened en cuenta que le pegan con un palo de golf muy fuerte y se dobla. Bueno, pues las esferitas que hay aquí lo que hacen es generar unas pequeñas turbulencias que hacen que la pelota pueda moverse a más velocidad con menos rozamiento, porque el aire es muy complejo. Y eso es lo que quiero que probemos hoy con nuestro simulador de aire y con distintas pelotas. Tenemos ahí además una portería. Mira, te voy a pedir que seas tú quien me ponga las pelotas encima del chorro de aire. Venga. Vale. Porque voy a intentar ponerlas a levitar. Vale. Mira, por aquí va a ser un chorro de aire muy fuerte y vamos a poner distintas pelotas a ver si consigo mantenerlas en equilibrio y llevarlas hasta la portería. Bueno, yo también quiero tirar. Sí, sí, sí. ¿Por cuál empezamos? Pues puedes empezar si quieres por la azul y luego puedes coger una de las de playa. Vale, vamos a avisar en casa que esto, que vamos a hacer mucho ruido, así que nos vamos a poner una musiquita de fondo. Venga, voy a intentarlo, a ver si consigo arrancarlo la primera. Venga, dale. El flequillo. Dale. Pon ahí. Ahí va. Ahí. Casi. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si quieres probar con una de las de playa. Mira, lo apago. Ahora. ¿Pone una A? ¿Esto es por algo? Pone una A para que sepamos que es la de aire, porque cada pelota es diferente. Ah, vale. Cada una la hemos llenado de una cosa. Cada una la hemos llenado de una jugosa, porque luego vamos a disparar con las pelotas. Vale. Y entonces así lo veremos. Entonces la vamos a probar con una A de playa, que es más ligera que es azul. Vale. Y podremos subirla más arriba. Venga, vamos otra vez a ello. Voy a volver a darle. Al sonrido. No, no está más. No está más, no está más. Se va bastante más lejos, ¿eh? Esta ha ido más, sí, sí. Venga, le doy una última vez. Esta es aire, ¿no? Aire de tus pulmones. Esa es aire de mis pulmones. ¿Le damos una última vez, te parece? Ay, las cuadras. Bueno, pues ahora lo que quiero enseñarte es cómo las pelotas, en función de lo que tienen dentro, cambian la forma en la que se mueven, ¿vale? Entonces, para eso te propongo que hagamos una especie de partidillo. Venga. Yo soy malísimo al fútbol, ya lo adelanto. Entonces, si te parece, podemos disparar a portería. Vale. Y tenemos tres pelotas. Venga. ¿De acuerdo? Vamos a poner unos marcadores que hemos preparado. Vale. Te dejo yo a ti esta, que está llena de helio. Helio. Vale. En contra de lo que podemos pensar, como el plástico que hace la estructura de la pelota pesa, no se va a ir volando, ¿vale? De hecho, si la tiras para arriba y tiro yo la mía, vas a ver que van a llegar más o menos... Bueno, pues igual la has tirado un poco más fuerte, pero llegan más a suspenas. Un poco más ligera parece, así a simple vista. A la hora de disparar, ¿vale? Mira, voy a tirar yo primero. Ay, qué pierdo esta. Uy. Voy a tirar yo primero con la de aire, ¿vale? Venga. Disparo yo primero. Venga. Voy, ¿eh? Venga, dale. Una, dos. ¡Hala! ¿Has visto que...? Venga, esa es la de aire. Y ahora es la de helio. Ahora voy yo con la de helio. Ay, por favor, qué emoción. Vamos, futbolista. ¿Has visto que te ha hecho un extraño ahí? Sí. Esto es gol, ¿eh? El VAR. Esto es gol. ¿Qué dice el VAR, que es la regidora? Dice que sí. Laura dice que sí. Repetimos y nos cambiamos ahora los papeles. Venga, yo me quedo con la de aire y tú la tuya, la de helio. Toma, la de aire. Disparas tú primero, ¿vale? Venga, vale. Ay, está de nada. Es que no puede ser todos los días igual. Yo doy yo con la mía de helio. Ya verás, aquí va a ser un toque de futbolista de verdad. Hola, muy bien, muy bien. Gol, gol, gol. Y me he preparado una súper especial, ¿vale? Esta es una pelota igual que las otras, pero le hemos modificado la forma en la que se distribuye el peso. Generalmente, los balones que están llenos de aire, todo el peso se distribuye por igual. Entonces, solo cuando lo golpeamos se deforma. Pero en esta te lo hemos modificado. Vale. Y vas a ver qué raro se comporta. Si no voy a ser capaz ni de dar una patada. Prueba a ver. ¿Qué tiene? ¿Lo decimos o no lo hemos dicho? No lo hemos dicho. No lo hemos dicho, ¿no le decimos nada? No, tú dispara y luego lo decimos. Yo le doy. Toma. Bueno, bastante bien, ¿no? Mira, mira, mira cómo se mueve. Te la paso, ¿eh? Sí, es como que haces. Es una pelota que tiene agua. Pásamela si quieres. ¿Cómo se mueve? Eso, así flojito. Y al tener agua lo que sucede es que el agua tiene inercia y entonces sigue en movimiento un poquito más que las de aire. Pues nada, Guillermo, creo que lo tenemos que dejar de aquí. Fenomenal. Uno, dos. Te he ganado. La remancha otro día. Hasta luego. Muy bien. Adiós, Guillermo.